Una jueza de control dictó este jueves la vinculación a proceso en contra de Jesús Antonio Pinedo Cornejo, ex coordinador de comunicación social en el gobierno de Javier Corral. Pinedo se encuentra acusado de peculado por 160 mil pesos, además de otra vinculación por el presunto desvío de 5 millones de pesos en contrataciones de publicidad no aclaradas. Pinedo Cornejo fue arrestado en septiembre del año pasado en Ciudad Juárez y desde entonces permanece en prisión a pesar de haber solicitado y seguir el proceso en libertad bajo fianza. ¡Gracias!